El clima es el resultado de la interacción entre los diversos factores y elementos atmosféricos, como la lluvia, la vegetación, la altitud, los cuerpos de agua y el relieve. Los climas determinan el tipo de flora y fauna que se encuentra en una región específica. La situación geográfica de México hace que el país cuente con gran variedad de climas y que son intensificados por el relieve que tiene. Algunos de los climas en México son cálido, semicálido, templado, semifrío y frío. En el territorio de México, la temporada de lluvias es en el verano, iniciando en el mes de mayo, con precipitaciones esporádicas, y en julio aumentan considerablemente. Las lluvias en México son provocadas por los vientos alicios, que provienen del noreste. En México se presentan huracanes que son vientos muy húmedos que pueden alcanzar gran velocidad y aparecen en la época de verano y otoño. Los huracanes afectan las costas del Pacífico y del Golfo de México. En el invierno y en el inicio de la primavera, las corrientes de aire provienen del norte y provocan que haya descenso de temperaturas, lluvias y nevadas en lugares altos. En esta temporada, los vientos provienen del oeste y se le conoce con el nombre de nortes.